Quiero tomar con quien me quite la vida Denme un tecate, salud por mi despedida No digan nada, si a que vienen no se asombre Y consideren que van a matar a un hombre Tienen razón, yo también me enojaría Y los fusilos, si la mujer fuera mía Díganle al viejo que aquí me tienen de frente Y si le debo, hoy le pago con mi muerte Por la Tejana, se dieron cuenta quien era Sabia es la muerte, cuando te toca te lleva Y en una nota, miré su firma a leerla Dije, tanto cuidarme, pa' no más así perderla Y esta va pa'l Rey del Corrido y a su compa Ed Muñoz 15 de mayo, lo vi quitarse el sombrero En el bugamilias, se oyen las nieves de enero Ay, los amables, al cantante ya no vieron Y el dieciséis, cuya can lo hizo de nuevo Cuide lo suyo, hice bien lo que se siente Se acabó el bote, y también mi buena suerte Hice corrido, pero ahí les encargo el mío Y me disculpan, por favor, con Don Emilio Venga mi amigo, le voy a prestar mi arma Y me lo pidan, no les puedo darle espalda Quien dijo yo, porque se está haciendo tarde Pa' que presuman, yo mate a Chalino Sánchez Pa' que presuman, yo mate a Chalino Sánchez